Hola que tal, los saluda Duxet y lo hicimos en Devil May Cry, parte número 19 Tu culo se mueve, nos quedamos aquí Un momentito, gracias Ok Están los humanos acá La perra está cerca Estoy yendo por Kat Primero tengo que encontrarla Hasta arriba Eso es Kat, manténlos alejados ¿Qué dijo? Ok ¡Mega Bete! ¡Salud! ¡GET OVER HERE! ¡Vamos! ¡Entregame más! ¡Venga para acá! ¡Venga usted para acá! ¡Abran la puerta! Voy a subir ¡Cache! ¡Atrápalo! ¡Atrápenlo! Lo bueno que mejoren las pistolas ¡Vengale! 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 ¡Que le saco la mierda! ¡Me convierte en un león! ¡Sacándole la...! ¡Partí madres! ¡Abranme la puerta! ¡Mate a todos! ¡Yo puedo entrar! ¡Muy bien! ¡Puta! ¡Esto parece caca negra! Parece que... ¡Gat! ¿Estás aquí? ¡No! ¡Oh no! ¡Ya he entrado! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Es un laberinto! ¡Está huevada! ¡Fuera! ¡Este lugar está desbordado! ¡Corre! ¡Salí de aquí! Bueno, tendría que seguir mi izquierda ¡Joder! ¿Alguien puede oírme? ¡Mierda! ¡Esto está infestado! ¡Espero que Kat esté bien! Voy a tener que seguir mi izquierda Ya que esto es un laberinto Voy a seguir mi izquierda ¡Multa madre! ¡Me están encerrando! Creo que estamos bien Hasta el momento Porque hemos encontrado Lo que sería Esto de acá ¡Oh vida! ¡Chévere! Creo que mejor No meto la vida ¡Vamos a seguir dando Plata para la vida! ¡Ok! Acá de ahí una cosa Ahí está Para la demoníaca Perfecto Lo bueno de Esa fuerza de demoníaca Que me alimenta la vida Se habían hecho muy bien ¡Uy! ¡Están matando a mis amigos! ¡Los Anonymous! ¡Oh también se los maten! ¡Ey! ¿Para quién estáis buscando ¡Capullos! ¡Oh! 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 ¡Hole! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Ah carajo! ¿De qué coño te ríes? Un demonio samurái ¡Vamos zorra! ¡Ya muy bien! ¡Ok! ¡Hop! ¡Ah muy bien! ¡A mis puños nadie se puede! ¡Corajo! ¡Estaba difícil este puto! Es una vieja muy rato ¿Qué coño era eso? ¡Aca la joya esto! Capcom Vendiendo juegos bugueados Como ven ahí Gracias Capcom Un placer Creo que puedo agarrar lo que está arriba A ver No, no se puede Espero que sea acá la salida Sí ¡Está Cat! ¿Cómo llegamos hasta él? No lo sé, estoy atrapada ¿Hay algo que pueda hacer desde el limbo para ayudarte? Piensa Puede que haya una manera Te guiaré Ok Guíame ¿Y hasta aquí se acaba esto? Fin Fin Muy bien Hasta acá se queda esto Muy bien Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí señores No, vamos a dejar un poquito más Está muy corto, ocho minutos Bueno, aparte no estoy tan cansado Eh, sí Vamos a comenzar Vamos a ver qué sigue Porque es temprano No es tan, tan, tan tarde Por así decirlo Así que no se puede dejar Esto me gusta para más Demonio que llora Sí Demonios que lloran Creo que hay un viejo túnel por aquí Quizás podamos escapar por ahí Necesitamos otra carrera Están entrando Tengo una hiera Estoy atrapado en el limbo No puedo detenerlos Sí, sí que puedes Yo uso el spray Tú tiras el tejado Ahí, ahora, tira Habla otra vez Rápido, destines ahí Vamos, vamos Vale, otra vez Murieron aplastados Sí Vamos Soy medio Gasparín ahora, eh Mira ¡Soy Gasparín! ¿Me ves? No me ves Vamos Soy Gasparín, huevón, eh Conozco este sitio como la palma de mi mar Tanterín Vámonos Vámonos Pobre Cat, huevón Pobre Cat, huevón Sí, estoy bien Ese culito Cómo se mueve Ese culito de Cat, vean, vean, vean A ver Estamos en la vaga de secreta del Anonymous, aunque Anonymous realmente no tiene vaga de secreta, eh Todamente es un... algo ficticio Ese culito de Cat, me está volviendo loco Seguimos grabando ¿Qué pasa por hackear página web? Toma ¡Mierda! ¡Está entrando! ¿Qué haces? ¡Escóndete! ¡Ya te vengo! 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 ¡Buen trabajo! Tengo que seguir con Cat ¿Por qué tienen que matar a todo el mundo? Somos terroristas, ¿recuerdas? Esos eran mis amigos No me encuentro bien A ver, por esto Pero ahora, tenemos que encontrar a Beto Por aquí Perfecto Vamos, ese culito, ese culito me pone loco Vean, 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 vean ese culo Vean ese meneo No, pues ¿Cómo eran los culos en Play 4 o en Xbox 720? ¡Ay! Esos culos van a ser peligrosos Muy bien, ¿qué es esto? Dante Vergil está atrapado en el limbo Tiene problemas ¡El corto! ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí? ¡Salvarte el culo! Eh, quería devolverle eso Como dijo en el esto Pero no, a ver que no me hagas No, 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 no... ¡Job! 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 ¡Hoy de esquivar a Gordo y las tierras! ¡Job! ¡Job! Ok, eso no me gustó ¡Job! No es nada Te llevaré Muy bien, vamos a dejar esto hasta acá Así que me despido, Fitduxa y nos veremos Hasta la próxima, gamers, saludos, chau